Señoras y señores, con ustedes, en vivo, la tropa Van Man. ¡Hola Palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los solteritos? ¡Viene arriba, viene arriba, viene arriba! ¡Para Compu! ¡Palma, palma! ¡Sóltame! ¡Sóltame, carnal! ¡Ya llegó! ¡La música está sonando! ¡Aquí está! ¡La tropa ya está tocando! ¡Ya llegó! ¡La música está sonando! ¡Aquí está! ¡La tropa ya está tocando! ¡Arriba! ¡Estira la fiesta! ¡Para el panel! ¡Sube, sube! ¡Las manitos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ca el sol en tu alcool! ¡Y el ritual se terminó! ¡Se lo saben! La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos ¡Aquí está! ¡Las manitos arriba! ¡Saltando! ¡Due! ¡No queda nadie en la ciudad! ¡Pero por vos! ¡No queda nadie en la ciudad! ¡Pero por vos me llevo acá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperando por ti! ¡Sube, sube! ¡Sí! 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 ¡Lo cantamos por quinta vez! ¡Se lo saben! ¡Arriba! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y has que olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidarme y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor No hay nada más que hacer, yo me dedico a la joy Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Me gusta mi mar, yo me dedico a la joy Amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Me gusta mi mar, yo me dedico a la joy Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor No hay nada más que hacer, yo me dedico a la joy Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, las cruces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, las cruces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Procure en otros brazos sentir tu calor, inventé en otras bocas sentir tu sabor, inventé en otros cuerpos tocando tu piel, y yo siempre no te olvidaré. El amor es así, chico, te arrepentirás haciendo conmigo, te has grabado, y no sales de mi mente, siento que voy a morir. ¡Sóltame en carnaval! Márchate ahora, borra los returos que quedaron de los dos, estarás sola. Te arrepentirás o darte cuenta que no estoy, olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, no te des cuenta. Márchate sentimiento y ve detrás de otra pasión, olvida todo. Prometo no llorar y no intentarte convencer, que un día yo te amé. Márchate ahora, borra los returos que quedaron de los dos, estarás sola. Te arrepentirás o darte cuenta que no estoy, olvida todo. Márchate ahora, borra los returos que quedaron de los dos, estarás sola. ¡Sube, sube! Una gallina, me hace mi paz enloquecer, esa palabra que quiero explicar como se va a ser todo o nada. Máme tu cuerpo, mi niña, todo sensual, esa palabra despide un arroz ojo tal provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, así que conquistó mi corazón. Y me des a la chica, 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 la chica. Así que súbete, 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 súbete. Hoy mucho fuego a la noche, te espero en el coche. Hoy mucho fuego a la noche, te espero en el coche. Así que súbete, 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 súbete. Hoy mucho fuego a la noche, te espero en el coche. Y todas las rectas fiesteras con las manos arriba. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar. Yo tuve la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con la tropa, vosotros vamos a bailar. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar. Cuando tú me ves en cadera, bailando la noche entera, no me puedo controlar. Siento bien el sol en segundo, la noche se varía un minuto. Sobre la arena y el mar. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar. Yo tuve la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con la tropa, vamos todos a bailar. ¡Que se mueva! Palmas, 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 sube. ¡Bailamos todos, a ver! Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, casi un ángel. Que tonta fui, creyendo en ti, y se acabó. ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Mueva, mueva, mueva! El corazón se marchitó, como tú. El cariñito se acabó, igual que tú. ¿Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor, tanto cariño, dónde fue a parar? Y que sube, que sube, que sube, 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 sube. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de esmigas tequila. Sabe como sonreías, y amé al resto de mi vida. ¡Bailando! ¡Sube! ¡Baila, nena, con la trupa! Y nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Nos llené al antojo de dejarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Niña, dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea el llorar una noche Dice Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequila Sabe como sonreías, y amé al resto de mi vida. Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequila Sabe como sonreías, y amé al resto de mi vida. ¡Bailando! No se vemos la noche, a solos los dos No de ser amigos dejemos por hoy Las cantas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo otro dar El amigo de antemano no me importa el que dirá Cuando se puede se vuelve y cuando no es con vida Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Mi disco fin la besos Verde la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y decidí pa' ver si usted le da la cordura de una tentación ¡Sube, sube, sube! ¡Saludos para Jorjito! ¡Seguimos arriba con el ritmo de la tropa! ¡A ver! ¡Soy su entero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy su entero! Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Me lo digo ya y te vi recién Que no molas a quienes se ven Recontramos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para continuar si es cierto Lo que no me hagan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta volar Nena Yo quiero con usted ser caballero Deja que pase lo que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con usted ser caballero Deja que pase lo que pase lo que tenga que pasar Y baila, nena Con la tropa sonando en vivo Y nos vamos ¡Chau! ¡Chau! Yo les propongo llorar Que bailemos hasta que salga el sol Se la pasas tomando sol para lucir morena Muy hermosa Irene Que abraza la suerte suena Nena, los cinco sentidos ya me hice mi feliz Te prometo empezar de pieza hasta que amanezca Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar ¡Arriba! ¡Mueva, mueva, mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva, mueva, chiquita! Para la gente que nos escuche en la radio Para Neti y para Albus Un beso grande ¡Mueva, mueva, 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 chiquita! ¡Mueva, mueva, 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 chiquita! ¡Mueva, mueva, 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 chiquita! Arriba y acusada Y pasala muy bien, sin que no se da bien Una noche contigo Cintura de diez Y arriba, arriba, arriba ¿Quién se quiere ir a la casa? Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacen lo incorrecto Y descontrolarnos con las ganas que tenemos ¡Sanzaros! ¡Sanz! 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 ¡Baila nena! ¡Pare rancho! ¡Con la trupa! Ya no estamos sin edad De quedarnos con las ganas Te delatan la mirada Te lo tengo que adorquir No te vas a detenir No lo quiero presumir Tengo cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Una bonicia atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció ¡Mueva! 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 Nosotros somos fanáticos de lo que vivimos Terminemos frente al rey ¡Así es! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sóltame carnaval! ¡No me suelte mejor! ¡Arriba! Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Pasemos la piel Tranquila Que es todo olvidar amores Como trago suerte Que no se funcione Los dos son fanáticos Y yo con ti Nos sobracamos Y te amamos Te pusiste Demasiado linda Así yo me declaro Te pusiste Y en el verano Demasiado linda Así yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que no llamen locos a los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que no llamen locos a los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente ¡Saltando! ¡Hey! Y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Chau! 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 Que aguante Gracias por la buena onda Yo quiero escuchar ¿Dónde están los más fiesteros de esta noche? ¡Esa! ¡Arriba! ¡Los hinchas de Santos! ¡Fuerbo! ¡Fuerbo! Y los hinchas de River ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Para los hinchas de River, a ver! ¡Y a bailar, se dijo! ¡Palmita, palma, 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 palma! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Muévete! Perdóname por los colores En un cielo gris Perdóname por serme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Imagina sincero cuando no era así Si que ni los ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Realicé a mi lado en mil noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregarme al alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por creerme esta paz, mi historia de amor Hoy te pido perdón, por haber esperado demasiado Yo te pido perdón, 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 perdón Me regabas soñar, pero para ti Perdón, 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 perdón Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Por entregarme al alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por creerme esta paz, mi historia de amor Hoy te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Arriba, 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 arriba ¡Sube! Y todo el mundo de fiesta Todo el mundo de fiesta Arriba, 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 arriba ¡Bailando! Yo te miré, se me corta la respiración ¡Vamos, Cris! Cuando tú me miras, se me sube el corazón Me perdí, se me corta la respiración Y el silencio tu mirada Y se me impara La noche hará que eres un pico que no salga el sol ¡Arriba! Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Fuego por el día, ganando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Con esta melodía, tu color, tu fantasía, cuando quieras un día, mi cabeza está oscura Y ya no puedo más, y ya no puedo más Y dice, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, una noche Voy a besar tu voz, voy a besar tu voz, quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche lona, una noche lona, con tremenda cola Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Se nos fue el amor, todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor ¡Salta! ¡Baila! ¡La trupa! Tú sabrás que ha pasado entre nosotros dos Tú sabrás Dime, dime ¿Dónde está aquel calor? Que ahora son tus cuerpos que la noche pasó Y ahora todo se terminó ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? Murió el amor ¡Y qué! Se nos fue el amor Todo ha terminado Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor De nadie es que yo sin tu vida Amarte más ya no podía ser De nadie es que yo sin tu vida Que nos pasó Que nos pasó Murió el amor ¡Arriba! ¡Jolta! ¡Se, se, se! ¡Se, se! ¡Tenemos ya! ¡Se, se! ¡Sigue! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La tropa va! ¡Mueva! Gracias Hernancito, gracias Hernancito querido En el buiro, el Hernancito de la tropa ¡Que te muevas! ¡Arriba! ¡Ritmo merenbe! ¡Qué bueno que está mi ritmo! ¡Ritmo merenbe! ¡Mi ritmo del merenbe! ¡Ritmo merenbe! ¡Consámonos a mi que! ¡Ritmo merenbe! ¡A mi checaraminer! ¡Ritmo merenbe! ¡Qué bueno que está mi ritmo! ¡Ritmo merenbe! ¡Para que lo goce usted! ¡Ritmo merenbe! ¡Oyendole a la cintura! ¡Ritmo merenbe! ¡Y gozalo como es! ¡Ritmo merenbe! ¡Qué bueno que está mi ritmo! ¡Ritmo merenbe! ¡Qué bueno que está mi ritmo! ¡Para que lo goce usted! ¡Ritmo merenbe! ¡Moguendole a la cintura! ¡Ritmo merenbe! ¡Y gozalo como es! ¡Gracias al fuego! ¡Que siga! ¡Oda la mano arriba! ¡Que siga! ¡La fiesta! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡A caballo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Mueva! ¡Sigue, sigue, sigue! Y nos damos muchísimas gracias La tropa va a estar en Facebook Y arriba a todo el mundo ¡Qué jodas papá! ¡Oh, oh, 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 oh! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Y deja que grande, no se va a quemar ¡Come bien! Si yo, yo la manzana fue para morder ¡Ay, yo, oh, oh! Me quemaba esa distinta hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oriquita Que la marea está picadita ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Como lo baila con Pú López Con la tropa van Arriba, arriba Y nos vamos El que no santa se la come Arriba, arriba Santando Santa, 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 santa Y que el ser me la joda ¡Challi! Y chau, y chau, y chau, chau, chau ¡Cantamos todos a ver! La noche me fui con los pibes sin pintar de control, he visto la noche de cabido y sin que me tagué de más y me puse de tarde, caí y posí a ti a mi casa y quemaba el sol y viajense poniendo en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dice, dale vieja, dale, tráeme una botella de sol grande, llágame un tipo roce y me dejando el pico de hambre. Dale vieja, dale, suéltame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de sol grande, llágame un tipo roce y me dejando el pico de hambre. Dice, dale, suéltame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de sol grande, llágame un tipo roce y me dejando el pico de hambre. Dice, dale vieja, dale, tráeme la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de sol grande, llágame un tipo roce y me dejando el pico de hambre. ¡Y lo vemos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, compu! ¡Yuuu! ¡Muchísimas gracias! Y será hasta la próxima. ¡Yuuu! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos, dicen! ¿Dónde está la barra más fiestera? Nos pueden buscar en Facebook, La Tropa Van Salta. Ahí están todas las fotitos, ahí van a salir todos ustedes. Gracias por la buena onda. ¡Muchísimas gracias! ¡Sale rock! ¡Saltamos como ninja! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los hinchas de boca? ¡A dónde están los hinchas de boca! ¡Dije! ¡Y dale vos! ¡Y dale vos! ¡Ve la nueva sensación! ¡La nueva generación! ¡Es un salto de suprimecia! ¡Ve la vida! ¡Ve y clave! ¡Era muy bien! ¡Ve la que salga! ¡Se ha tapado! ¡Se ha tapado! Hay un pongo criminal, relámpago y rito al airano Corriendo por ahí Hay mujeres que no son ni les limpias en poción Y yo les he llegado, te chasca bien Rebotir, rebotar, veladera, veladera En la mitad de la cadena, cuántos buchos tienen encima Tengo los dedos, presos activos, tengo los ojos de David Y en esta lanza soy rey sin coro Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy tratando sin bar, voy a llenar, voy a quedar conmigo Y todo el mundo soltando contigo Porque hacia afuera fue fuera el país Y yo me veo al papá, voy a quedar, voy a quedar conmigo Encorrachar mi corazón y rebotar quiero yo Encorrachar mi corazón y rebotar quiero yo Encorrachar mi corazón y rebotar quiero yo No nos vamos nada, los pies a la merced que están presentes Saltando, saltando Y se viene el estallido en llorar Y arriba todo el mundo A saltarse dijo Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno Y si tienes alguna duda Y si tienes alguna duda Ven y agarra la dictadura Que esto no es una dictadura Que esa realidad Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno Y ya no hay ninguna duda Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno Y si tienes alguna duda Y ya no hay ninguna duda Se viene el estallido De mi garganta, de tu gobierno De mi garganta, de tu infierno también Ya no hay ninguna duda, se está pudiendo esta basura Se conoce una altadura Que es, que es Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Chau! Vamos a seguir bailando, ¿sí? Que nos prendan las luces, que nos parecen de venir Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Seguimos ¿Hasta que salga el sol? Sí Hasta las seis ¡Bailamos! 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 la tropa, vamos a bailar, 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 bailar. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola, quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta, la noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche, quiero verte bailar. Cuando tú me ves en cadera, baila en volada se entera, no me puedo controlar, si tuvieras solo un segundo, si tuvieras un segundo, sobre la arena y el mar, quiero verte bailar, quiero que me vayas en cadera, así, así frente al mar, si estuvieras la noche se entera, la fiesta va a comenzar, y con la tropa vamos todos a bailar. Muchísimas gracias, esto es, la tropa va atendido, nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias. Y arriba Ese cariño que te regalé, lo devuelves en este momento, todos tus días que te regalé, que te regalé, lo devuelves en este momento, que te regalé, lo devuelves en este momento, Y a pesar que nunca lo vivimos, ¿qué te pasó? Tú eras tan lindo, así un ángel. Que tonta fui, creyendo en ti, se acabó, ¿y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Sube, sube, sube! Todo comenzó bailando, aquella noche logra de los mil tequilas, amé como sonreías, también el resto de mis días. ¡Arriba! Y dice... Quiero una noche, ¿de qué? Descontrolarnos con las ganas que tenemos... ¡Saltamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Los vamos! Ya no estamos en edad, hay quedarnos con las ganas, te delatan la mirada, te lo tengo que decir, ¡No te vas a arrepentir! ¡No te vas a arrepentir! ¡No lo quiero presumir! ¡Me hago cargo de tu cuerpo si me das así! Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Cuando me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa, fue lo que era lo que yo. Quiero una noche de esas bocas, verte en poca ropa, descontrolarnos con las ganas que tenemos... Y besar tu boca, hacerlo incorrecto... Y descontrolarnos con las ganas que tenemos... ¡Y nos vamos! ¡Salt, salt, salt! ¡Muchísimas gracias! ¡Me salgan aquí, después! ¡Bailamos! ¡Salt, salt, salt! Y chau, 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 chau... Estamos fanáticos del hombre aquí, nos esborrachamos aquí... ¡Tipo sí serían el verano, demasiado linda sin mezclaros! ¡Tipo sí serían el verano, demasiado linda sin mezclaros! Yo quiero hacer locuras contigo, quiero llamar locos a los dos, que para tu accidente, terminemos frente a frente, locuras contigo, quiero llamar locos a los dos, que para tu accidente, terminemos frente a frente. Y de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien, tranquila, que es lo de olvidar amores, con los tragos fuertes, de noche funciona. Los dos somos fanáticos de lo crido, nos enhorabuñamos de llamar, tú pusiste bien el verano, demasiado lindas, tú me declaro, tú pusiste bien el verano, demasiado lindas, yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, quiero llamar locos a los dos, que para tu accidente, terminemos frente a frente, locuras contigo. Yo llame con tus alos dos Me parezco un accidente Y terminemos frente a mí Gracias Chao, 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 chao Y se fue la tropa, van Gracias, tonta Muchas gracias Rocío Y Ezequiel Y todos ellos La tropa van Con nosotros En la supercarpa del papá fantástico Yonar Domingo del Carpero Hasta aquí hemos llegado Gracias compu Gracias a toda la gente chino